Él es un sim, exactamente, es el primer sim de la historia del cine. Él es un hombre postmoderno, son los que ustedes no quieren entender. No, él no el primero, pero sí es un hombre postmoderno. No, el de Some Like It Hot. Es el primer sim de la historia del cine. El de Some Like It Hot, ajá. Esta película tiene mucho de esa. De este humor, de Some Like It Hot, de este humor que rellano en lo absurdo, de este humor... Ah, se supone que daba risa la película. No, se supone que es una comedia. Porque yo no me he reído en estos momentos. Tú no ves que yo escribí por el grupo de que yo no le he encontrado el chiste todavía. Una comedia tuve, yo no puedo ver si no... Una sátira. Una sátira. Ah, bueno, maybe. Lo del teléfono daba risa ya, lo del teléfono. Es que es una comedia que no ha envejecido bien. No, no, yo ahí no estoy de acuerdo con ustedes. Yo me he reído pocas veces en mi vida, tanto como una película. Mira, Lano, usted se ríe una vez en una película. Yo me acuerdo que era. Ustedes conocen el humor de Lano. Sí, sí. Sí, exacto. Recuerdo que todo el mundo estaba serio y Lano estaba acarcajada. Yo creo que está pasando. Sí, pero me reí una sola vez con esta película. El tipo de que cuando a mí me hizo como gracia cuando la típica le quemó las hojitas en el pie y después le fue a correr. Entonces ese personaje, el que ya le quemaba las hojitas, el gorila, es el personaje moderno. ¿El gorila? ¿Cuál de esos? El gaster. Ah, ok, yo dije que el gorila, coño, pero yo me dormí, pero no había un gorila. Él tiene un solo valor. Para él solo existe un valor, que es la amistad. Él es un perro. Él es un perro. Claro, él es un perro violento, ladrón. Es un perro fiel, 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 que le dicen, sí, yo voy a buscarte, sí, sí, sí. Amigo de Hitler, obviamente. Amigo de Hitler, sí. Entonces, le dice él, no sé si ustedes, yo me reí, tuve que parar la película, con la conversación de la política y la religión que él tiene con el héroe de la guerra. ¿Cómo tú te reíces con eso? ¿Cuándo fue eso? Yo también crezco, ¿cuándo fue eso? No, de cuándo dice. No, porque locura, locura, hay mucho cura bueno, pero hay mucho cura hipócrita, que si yo hago un poco. Ah, sí, 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 sí. ¿Qué estás bajando por el espiral? Los curas están bajando por el espiral. Los curas son iguales que los políticos, y a mí ya no suena para la película. No, de que él tenía un punto. Yo no puedo creerlo. Pero él tenía un punto. Sí, 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 o sea, eso me parece como, ja, funny, pero... Sí, pero no para reírme. No, exacto. Pero yo me lo estoy imaginando de verdad, el muerto de reírse, de que parando la película. Yo sé, sí. Parándose a parar la película. Yo tuve que parar. Guau. Tuve que parar y beber agua para poder seguir viendo. Y beber agua. Hasta la camisa se cambió, seguro. Pero fue malo que se puso, ja, 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 ja. Se puso malo él. Mira aquí en el Tincón, qué sorpresa. Ay, no, hay quien contra aquí. No, no. No, no. ¿Ustedes no se le dieron cómo está mujer que hacía su propio traguito? Sí, no, claro, sí, o sea, yo lo que no entiendo, no entiendo, ¿por qué ella es polaca? Yo vi la evolución de vaina de repulsión, pero ella te acogió por Estados Unidos. O sea, ¿por qué ella es polaca? Porque está bien, la de repulsión tiene sentido, pero la tipa es polaca. Ella pensaba que era rusa. No, ella es polaca. No, ella es polaca. Ella es polaca. O sea, la misma mierda de Europa, frío, y todas las mujeres son iguales. No, 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 los polacos y los rusos no se parecen en nada. La directora de la DG Cine, la flamante directora de la DG Cine. Ah, verdad, de nuevo. No, yo sé que yo no le gusta eso a usted. Es rusa, es rusa. Rusa, rusa. Ah, es rusa. Sí. Wow. Carmen es rusa, la madre de ella. Pero yo pensaba que era rusa, por lo de... Yo pensaba que era francesa, por el acento. Y después yo con ese voz, que yo, espérate. Ese acento primero no es francés. Y segundo... Te falta ver mucho los cines de Facebook. No solo los rusos beben vodka. No solamente los rusos beben vodka. Mira, ahí está Arturo también, que se puede decir. Yo no sé cómo hablan los polacos. Exacto. Arturo no es ruso. Y mucho, y mucho. Y no tenéis cerca de ser ruso. Tú, es un hombre no polaco. Tú tienes el héroe clásico, tú tienes el hombre moderno, ya no un héroe, incluso un ladrón. Y tiene a este niño del futuro, que sí, por supuesto, es un niño postmoderno. Es un niño que... Es un niño que no es para nada. Raya los vinilos. Dice que la mamá... Raya los vinilos. Raya los vinilos. Eso es lo más postmoderno que él tiene. Es un abusador. Es un abusador el niño. Él le da un tiro a un ventanal. Eso también es piloto. Yo no creo en la violencia. Oye, él tiró con la copeta, yo no tengo problema. Él rayó un vinilo. Ay, qué galleta. Le alabas la oreja. Le alabas la oreja. No, cállese la rasca, como él dice. Este cuero me va a arcar la oreja. ¿Y quién te enseña esa palabra? Todo mío. Oye, amigo, algo iránico. Esa parte sí, yo me hice. Pero yo no me reí. Pero no fue como la nota. No, es que la película tiene momentos funny. No más de ahí. Claro, porque es muy negra. Es un humor muy negro. No, no solamente porque sea muy negro. Es porque realmente no me ejerció tan bien el humor. No todos. Ok. Adrián, te escuchamos. Ninguno se cagó de risa con la película y ahora todos nos están cagando de risa. Yo la vi, pero me refiero a ustedes. No, estamos recordando los momentos funny y curándonos con Narnum y por eso nos reímos. Pero estamos diciendo que definitivamente la película da risa, pero no da risa de que tú te ríes. Sino que son momentos como que tú dices de que ok, wow, son realmente divertidos. Pero yo no la consideraría una comedia en este punto de la vida. No, no, comedia no es. Es el final que tiene. Es el final que tiene este hombre. Seguro en su momento sí era una comedia. Seguro Polanski después de eso se era. Eso creían ellos. ¿Cómo? El sexto Monty Paito. Sí, se quemó un gallinero y mataron un pano de gallinero. Y le dije, pavo. ¿Qué es la vida? No, pero eso no es nada. Tú no viste Holy Grail y todo el mundo cae preso. Pero no lo mismo, no lo mismo. Tú no viste que se murió el animador y por eso se salvaron. Eso, Colby. No, yo también. Así es que se asesine, no como ustedes. No, pero no te digo, hay comedia que envejece bien, hay comedia que envejece mal. No, pero yo te voy a ser sincero, yo nunca me reí ni con Holy Grail ni con la vida de Braga. Bueno. Barn the Witch. Es muy especial tu paso. Bueno, ni con el pato, ni. Ni con el pato. A ver, a ver, a ver. Hay que pensarlo, hay que tener una balanza. Exacto, porque hay que pensarlo con un pato, porque los patos pesan lo mismo. No, pero a él, Adrián, hay que pensarlo también. Loco, pero o sea, no, no, él también hay que pensarlo, sí, definitivamente. Men, pero ¿y cómo tú no te reíste con Life of Ryan? Mira, Luna se fue. A ver, lo que me pasaba era como te pasaba a ti con Kulda Sark. Yo sabía que era gracioso, pero nunca me reí genuinamente. Pero es que Kulda Sark no nos reímos ninguno, nomás se reían a Numb. Pero es que, es que, es que no sé, yo me sentí extraño, yo quería reírme, porque era realmente divertido. Por ejemplo, a mí me gustó la escena donde va el caballero, Rika Bucá, Sark. Adrián, ¿tú no eres, tú no fuiste el que se introdujo en este grupo con una referencia a Holy Grail, con el anarco comunismo? Sí, él mismo. ¿Cómo? ¿Cómo así, men? Tu comentario no me ha crecido bien tampoco. No. Yo ahora sé. El comentario está como la vacuna. Sí, exacto, el comentario está como la vacuna. Voy a ser sincero, yo solamente me reí con con la escena final de Brian en la que están cantando. Exacto. Eso fue lo único que me... Eso fue lo único que me dio. ¿Quién es el cine versus con? Sí, nosotros sabemos que él tiene una... Bueno, a ver, 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 es el polaco que no se menciona en este grupo. Ese es innombrable, sí. Ese es innombrable. Tendrá perseguido por la justicia, sí. No, que él está preguntando si nosotros sabemos que Polanski tiene un warrent en Estados Unidos y que él no puede entrar. Sí. Pues eso es old news aquí. No, pero no solo no puede entrar en Estados Unidos. ¿Cómo que se llama el polaco amigo suyo? El polaco. Claro. Solamente el polaco. El polaco. Él conoce un polaco hoy que le dicen polaco, pero se llama Francisco. Ah, Francisco. No, Francisco es el otro polaco, sí. Ah, ok, sí. Ya. El polaco. Sí, Francisco es el polaco. ¿Y en qué está Francisco? Muchos no lo vean. Él estaba, él era el director de un anuncio que yo estaba. Sí, sí, porque él se fue, él comenzó a dirigir. Hay un anuncio ahí de una. Comenzó por la publicidad, qué interesante. No, no, él estudió en APEC. Él no estudió publicidad en APEC. Como todo buen cineata dominicano de publicidad en APEC. Bueno. Bueno, yo estoy negado a hacer publicidad. Ajá, muchos, muchos. Yo quería saber si en realidad todo va a ser. Yo me acuerdo de un corto que nosotros estábamos haciendo. El día que trabajamos juntos, fue un corto, era un corto, una cosa grande. Estaba cerrado, cerramos el puente para grabar y todo. Ah, Una experiencia muy... Entonces, Godzilla versus de Canadá. No sé. ¿Quién es ese? No sé, pero de Canadá. Tal vez no estudia cine. O tal vez no estudia cine en Intex, lo que estoy diciendo. O él, amigo, el panista que estudió contigo, Nayef. No, en verdad yo lo invité porque a él le gusta el cine. Él no estudia aquí en Intex, pero él... Pero él le gusta el cine. Entonces me dijo, ah, sí, claro, me gustaría unirme. Entonces he violado películas, pero no estoy entendiendo nada. Sí. Yo lo estoy traduciendo aquí. Y él vio las dos películas, gente. ¿Qué, Godzilla? Estamos saludando. No, pues sí, Robert, definitivamente no hay Camel. Camel tuviera su cámara puesta y estuviera enseñando los apartamentos. Definitivamente no. No, no Camel. Diablo, no Camel, no. Qué desastre, qué accidente. Es que tú me mencionas pan a mí en Canadá y yo dije, ¿quiere que sea de pan? La pan para mí. él le amé. Pero... Habla de la película decentemente para que ese muchacho entienda. De vuelta a cul de sac... No, es que él no entiende por qué no habla español. ¿No fue que mencionaron? No, yo creo que porque como estamos hablando nosotros, que estamos hablando de cosas raras. No, no, es que él habla inglés. Yo lo tengo. El tíger prohibió su micrófono, no pérdense. Ustedes leyeron lo que le escribió y que lo siento, amigo canadien, aquí. ¿Alguien sabe que Ramón Polanski tiene una orden de arresto en Estados Unidos? Ustedes tienen que saber español porque está aquí. ¿Quién te dijo? ¿Quién te lleve? ¿Quién te lleva? ¿Quién te lleva en español? El diablo es sucio. ¿Será de Google? O sea, no porque no es película del 66, ya había color. Sí, pero... No, que la de mí es color. Por eso tú dices, sí, ok, ya entendí. Sí, sí, sí. Obviamente hemos dejado después lo que quiero decir. Sí, no, de mí yo creo que no tiene película blanco y negro. De mí, de uno de los maestros del juego. Sí, yo te iba a decir que yo no creo que de mí está película blanco y negro. Si tiene, yo nunca la he visto. No, hay que, se puede averiguar pero yo creo que no. El, el punto que ustedes no lo notaron, yo sé que no, es imposible ya y eso es parte de lo que Apricla habla. Ellos están en un castillo, ustedes saben cómo se llama, ¿recuerdan el nombre del castillo? No, ¿Cómo es el nombre del castillo? Era con él. Era con él, claro. Yo sé que era el castillo de Rob Ray y una vaina así. Es Rob Roy, Rob Roy. De Rob Roy, exacto, sí. De un escritor, según la historia. Walter Scott es de los escritores, es uno de los últimos escritores clásicos. Ok. Sí, sí, claro. La película es esto mismo, Polassi se está burlando de los modernos con estos personajes y con, con esta trama y de los clásicos con esta situación de hombre vive en el castillo de Walter Scott donde él escribe a Rob Roy, etcétera. Sin embargo, odia su, su material, yo imagino que él también debe tener, yo lo pensé eso, como que Polanski debe estar confesando que él no le gusta el cine clásico. Yo pensé que Polanski estaba confesando que él no podía con la mujer que tenía. No, yo me lo imaginé eso, que era él confesando que él no soporta el cine clásico y que él se lo encuentre ridículo y que por eso su estilo es así. Porque fíjate que el tipo lo menciona, el tipo menciona como que, ah sí, yo vivo en este castillo, yo soy un privilegiado, me fascina esto, etcétera, y todo el mundo lo ve y lo aprecia porque vive en este castillo. Sin embargo, después lo confiesa borracho en la playa de que yo detesto el material de Rob Roy, o sea, yo no puedo leer lo que ese tipo hacía y él odia y él odia el castillo porque el castillo es frío en invierno y él odia y él odia a su mujer porque no acuero. Claro. Y entonces el mujer no le dice, el mujer no le dice, no, pero todas las mujeres son así y no le pare. Sí, que todas las mujeres son yo. Muy clásico de su parte eso. Muy clásico, muy clásico. Le golpe a ti muy clásico. Pues sí, fíjate que cuando ellos entran, lo primero que la tipa mencioné, de que la habitación donde no le escribía no es nada grande. Para mí eso fue como un golpe directo, fue como que esta vaina del cine clásico de que siempre... Lo clásico, lo clásico no es lo último, no es lo último. Es como que tiene que ser intocable porque es clásico y sin embargo tú puedes comenzar a buscar errores como Lady French and Guy que lo que tú mencionas, que la tipa sale con el pelo seco. O como ya me muestran, mira, con esta pluma y sabemos que esa pluma no es, esa pluma está nueva. Exacto. Con esta pluma le escribía, pero él le escribía en el siglo XI con una pluma y la pluma te enteran, no, por favor. La pluma te lo decida, exacto. Claro que yes. Claro, porque derropró y no se puede poner vieja la pluma. Lo clásico, claro, lo clásico no pasa. Pero fíjate que la ventana se rompe y él la puede reemplazar, entonces, ¿cuántas cosas habrán roto y él la reemplaza? Él dice que no la puede reemplazar. Él dice que no. Ah, él está buscando un pretexto para botar a la gente de su casa. Cuando por fin deja de ser moderno y se hace clásico, le dice, miren, su maldita madre, véanse todo. Y no, el recuerdo que le estaba pegando a esa tipa. Wow. ¿Y cuántos, cuántos camarones pescaste? Cinco. Oh, eso está muy bien. Y él lo sabe, lo peor, es que él lo sabe. Sí, 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 sí. Qué cuero. Ella es la tipa que vemos al inicio con otro pano, ¿verdad? Claro, sí.